La realidad es que venimos padeciendo esta pandemia como todos, digamos, pasándola como podemos y la realidad que este año sin actividades para nosotros es bastante atípico porque nosotros estamos muy acostumbrados a, no solamente al trabajo por ahí deportivo que se hace a nivel institucional, sino por ahí acompañar también a la comunidad desde la ayuda para los chicos, tenemos un merendero funcionando durante todos los años estos que venían pasando y bueno, este año nos encuentra en una actividad por ahí totalmente diferente que gracias a la gente que participa también en el club, los chicos de la Murga que el año pasado se sumaron a una actividad nueva en el club, se están haciendo cargo de lo que es la olla popular que se realiza todos los sábados, que para nosotros es una actividad nueva, es difícil de sostener, pero el trabajo de los chicos es impresionante y a partir del fin de marzo más o menos están trabajando un montón y cumpliendo todos los sábados con esta tarea que la verdad que es grandiosa. Lo que sí por ahí te voy a destacar es que nosotros en nuestro distrito, gracias al trabajo de toda la comunidad creo en sí, estamos en una situación que por ahí como objetivo hace unos cuantos meses atrás, cuando empezó todo esto creo que tendríamos como objetivo a nivel de nación, digamos que todos estemos en la situación que estamos nosotros en una fase 5, pero la realidad es que uno ve cómo se vive en el AMBA, en la capital y la realidad es que lo vemos bastante complicado desde acá, nosotros estamos en una situación privilegiada, pero se ve cada vez más complicado y el retorno hasta post-temporada, si lo llamamos de esa manera, creo que va a ser también diferente o complicado y también la reanudación en lo que va a ser 2021 va a estar de acuerdo a que no sean las condiciones que es hoy el tema de los protocolos que tenemos, creo que eso va a ser fundamental para la vuelta y no creo que va a ser tampoco tan fácil la vuelta, o sea, reactivar todo lo que es la actividad deportiva sin antes tener un protocolo de acuerdo a lo que son las instituciones de lo que es el interior a nivel general hablando, no solamente en nuestro distrito.